Esta fruta, variedad del melocotón y originaria de China... ...no hace tantos años que conquistó nuestros hábitos de consumo... ...España es la despensa europea del paraguayo... ...y aunque su cultivo se concentra principalmente en la región de Murcia... ...también en Andalucía las producciones de Huelva y Sevilla... ...tienen un peso importante... ...de hecho son los paraguayos andaluces... ...los primeros de la temporada de fruta de hueso... ...que llegan a los mercados europeos... ...en esta finca de Brenes... ...las cuadrillas rematan estos días la recolección. Aquí en nuestra empresa... ...estamos con edad de unos 8 o 10 años... ...lo que llevamos de producción de paraguayo... ...hemos llegado a tener alrededor de un millón de kilos de producción de paraguayo... ...actualmente podemos estar en unas 750 o 800 toneladas de producción... ...curtivo bastante interesante en principio... ...estaba bastante cotizado... ...pero claro eso es como todo... ...la ley de oferta y la demanda es lo que manda en el mercado... ...hubo otras zonas como Murcia, como Lérida... ...que empezaron también a producir este tipo de cultivo... ...y claro ya la producción es bastante elevada. ...concluye una campaña peor que la de años anteriores... ...con producciones hasta un 20% más bajas según las variedades... ...y con menos piezas de fruta de primera calidad. ...empezamos en invierno... ...con unas temperaturas algo elevadas durante los meses de noviembre y diciembre... ...eso ha influido sobre todo en la floración... ...que ha habido un periodo de floración bastante largo... ...más de lo normal... ...después nos llegó una primavera bastante lluviosa... ...todas estas normalidades han dado lugar... ...con respecto a lo que es la calidad de las frutas... ...pues hemos tenido bastante problemas... ...sobre todo en variedades tempranas... ...que le ha pillado digamos los ciento y pico de litros de puliometría... ...con bastantes problemas de rajado y de hueso abierto... ...ellos han mermado mucho la calidad de las frutas... ...y hemos perdido mucha fruta en campo... ...también con problemas de hongo tipo monilia, en fin". La campaña de fruta de hueso de la vega del Guadalquivir... ...es una fuente de empleo fundamental para pueblos como Brenes... ...terminada la cosecha de cítricos... ...durante los meses de mayo y junio... ...las cuadrillas trabajan en el melocotón, la nectarina... ...el albaricoque, la ciruela o el paraguayo... ...Chari, manijera con muchos años de experiencia... ...está pendiente de que se recoja la fruta adecuada. "...no coge los verdes, que los verdes no valen... ...los gordos". "...pues coge todo lo que es lo bueno, lo que está para coger... ...vacía con cuidadito que no se desee perder... ...pone la manita... ...las cajas bien llenas que no se pisen... ...el trabajo bien hecho y ya está... ...pendiente de los árboles que no se le quede... ...porque se le queda uno bueno, luego es para tirarlo... ...que no se le quede y que vayan en las cajas bien... ...ya aquí son todos viejos, viejos... ...saben muy bien lo que tienen que hacer... ...pero vamos contigo, con eso... ...les damos un repasito". Hoy la cuadrilla se compone de unas 20 personas... ...pero en los días fuertes de cosecha... ...el grupo puede superar las 30... ...la manijera recuerda como hace muy pocos años... ...cuando la construcción restó mano de obra al campo... ...no era fácil encontrar jornaleros para la fruta. "...antes te costaba trabajito de encontrar una cuadrilla... ...y de hombre más... ...porque estaba el trabajo de la construcción... ...y te encontraba trabajo... ...antes mujeres... ...acujenarás ahí hasta cargarlas ponías... ...porque no encontraba hombre... ...hoy se te va uno y viene otro, no pasa nada". "...son muchas las labores... ...el aclare, el dos podas... ...en fin, necesitan mucha mano de obra... ...y esa mano de obra... ...hoy en día pues cuesta un dinero mantenerla... ...y claro... ...los costes de producción son más que otro tipo de cultivos... ...como por ejemplo los cítricos... ...entonces claro, las inversiones que se tienen que hacer... ...son bastante grandes... ...y después los resultados muchas veces... ...no son los más satisfactorios la verdad". Sobre todo en campañas como esta... ...porque las abundantes lluvias de principios de mayo... ...han más logrado parte de la cosecha... ...muchas piezas de fruta que no podrán comercializarse... ...como producto de primera... ...y que incluso habrá que descartar para su venta. "...aquí en el paraguayo podemos ver lo que es un paraguayo normal... ...siempre tiene una pequeña fisura... ...pero claro, las incidencias climatológicas... ...han producido este tipo de rajado... ...digamos, tengo aquí estos dos con digamos más intensidad... ...este que prácticamente... ...se puede ver a través de él... ...y este también algo menos... ...esto lo que produce son mermas en la producción... ...porque claro, digamos... ...esto por decirlo de alguna forma sería un primera... ...esto un segunda... ...y esto pues lo tenemos que tirar aquí en el campo... ...con la pérdida de cosecha". La recolección de cada día se clasifica y prepara en este almacén... ...son las instalaciones de Citran... ...una sociedad que reúne a nueve familias de agricultores... ...y que produce cada año en torno a 25 millones de kilos... ...entre cítricos y fruta de hueso. La fruta de hueso, principalmente el 80% va a exportación, va a Europa... ...trabajamos principalmente con Francia, Alemania, Bélgica, Italia y Reino Unido... ...para mantener nuestro estándar de calidad, que siempre es el mismo... ...ha habido que destinar a segunda... ...bastante más porcentaje que otros años". En dos turnos de hasta 180 personas en los momentos fuertes de la campaña... ...para clasificar la fruta pieza a pieza... ...un trabajo desempeñado en su gran mayoría por mujeres. El paraguayo viene por la máquina, lo cogen las trabajadoras... ...y lo ponen en las cajas, cada cinta tiene su calibre... ...y ahora ellas pues tienen que intentar hacer primera... ...lo que es el segunda y lo que es el destrío... ...la calidad siempre ante todo... ...hay que tener mucho cuidado, la fruta no se puede maltratar... ...no se puede tirar, no se puede golpear las cajas... ...hay que ponerla con mucho cuidado. Las mujeres, aparte de que las máquinas hacen una gran labor... ...después están en cada persona... ...el tener la determinación de tirar una fruta a primera o a segunda... ...hace una labor muy importante. La diversificación de cultivos por variedades y temporadas... ...permite a sociedades agrarias como esta... ...ampliar su actividad y por tanto mantener los puestos de trabajo... ...durante muchos meses al año. Lo que hacemos es programarnos en cuanto a variedades... ...tener variedades de temprana, de media estación y tardía... ...para cumplir todo el ciclo... ...no concentrarnos en una quincena... ...porque sea más efectiva por calidad, por kilo, por precio... ...sino lo tenemos que tener desde primera campaña... ...hasta la última... ...tanto en cítrico como en fruta y hueso... ...y después optimizar el almacén como estamos haciendo... ...con intentar ofrecer el producto... ...once meses al año... ...estas zonas que son eminentemente agrícolas... ...todo el mundo depende del campo... ...hay poca industria... ...entonces un cultivo que es muy social... ...como en el caso del melocotón, el paraguayo... ...en el caso de que fuera en declive... ...se notaría bastante en la población". Esta empresa se está preparando también... ...para abrir una línea de cultivo de cítricos ecológicos... ...y para la comercialización este mismo verano... ...de las producciones de sandía de agricultores de la zona... ...ahora que la campaña de la fruta de hueso... ...de la vega del Guadalquivir toca a su fin.